Muy buenas, aquí Inversados Mandos, estamos en Dota 2 Massajo en la partida No sé con quién, a ver, con quién podemos jugar Vale, vamos a prohibir a Jaggernaut, no me gusta nada de Jaggernaut, está muy fuerte en esta última parte Algunos de vosotros me habéis comentado que Phantom Assassin no la han nerfeado Porque no lo necesita, es decir, no está fuerte Es decir, si tienes la ulti, que si con la ulti tienes el 230% de crítico Pero ese 230% de crítico, cuando estás en level 3 no Pero el nivel 1, por ejemplo, te lo daría un dedo a lo Y cualquier héroe que sea mágico, cualquiera de ellos, es que te destruye Y en Slark pasa exactamente lo mismo Es decir, cualquier héroe mágico te destruye ¿Qué podríamos coger? Vamos a ir a mid con Pug Pug por ejemplo también sería un héroe que te destruye con Phantom Assassin Mira, tenemos de hecho una Phantom delante Así que vamos a jugar, o si no, Tinker Tinker el problema que tiene es que es muy débil Y no tienes forma de huir de Phantom Tinker no sería buena idea Pero por ejemplo, el necro Necro sí que sería buena idea Vale, vamos a jugar Pug A ver qué tal se nos está Un anti-mage, tío GG Somos todos de mana Lerrak, mana dependiente El enigma, mana dependiente El shanking, lo mismo Yo, más de lo mismo Bueno, nos han conterpiqueado de manera muy, muy vasta Pero bueno, si ese enigma se consigue fedear Ya también es verdad Bueno, perdón Es que no sé Tenemos una linea muy mala Porque yo soy el midlaner Y yo soy un papel Pero un papel A mí, vamos, es que Me van a matar como quieran Porque tengo muy poquita vida Tengo muy poco Entonces pues Eso Vamos a poner la runita Tenías que haber comprado el Curie En lugar de los Wars A ver si me deja la botellita Estaría súper bien Vale, bueno Pues para los que no conozcáis a Pug Pug es un héroe Que tiene mucha forma de escaparse Tienes el Illusory Orb Que es una orbe Que te teletransporta Cuando le das a la D Que es esta habilidad aquí Tienes la W Que es un Silence Y tienes la E Que es el cambio de fase Que sirve para evitar Para evitar que te Que te entre en ataques O te den ataques de torre Básicamente Tienes dos Es word Bueno, nos han quitado la runa Espero que sea un buen Life Player Si no La destruyo la vida Lo bueno es que Tenemos más Más daño que se ve Y está puseando Así que estupenda Ahí va Vaya por Dios Es falla el Last Hit Bueno, buen duelo aquí en Mid La verdad Pero cuando tenga La La Cubia en su vida Me va a destruir Vale Subimos la cambia de fase Enigma es jungla Enigma es jungla Vale Vale Falló el Last Hit Bien Vale Pues farmemos esta wave Y nos vamos a ir A por la runita No sé qué ha hecho ahí Vale Vamos a por la runita Pero no Ahora no Ahora es mala idea 180 necesito para hacer el combo Ya habéis visto que es un héroe Que a la que te das cuenta Pum Te mete ahí Un montón Falta de Uno más Ah no Este es el de verdad No Me lié Pensaba que el de verdad Era ese que Al que le había dado un Un tango Y no tengo botella Tío Muy mal Muy 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 mal Bueno No pasa nada Vamos a intentar remontar Se me ha tocado El Lerrak Lo está haciendo bien Es bueno Flaynar Lerrak Vale Nos quitamos el agro De los Crips Pues si no Nos pegan mucho Los Crips No lo pierdo Necesito la botella Necesito la botella Tío I need the courier Ah bueno Pero ya le está llegando Vale vale Está bien Está bien No pasa nada Vale Uy Está usando el 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 courier Vale Falta lo de Vamos a decir que falta Vale Calmemos la wave Y nos vamos hacia arriba Ah Ese miss That miss Es level Level 3 Vale 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 Al menos nos llevaremos un kill Dos Uno Estupendo Una kill Que nos hemos llevado ahí Este game Parece que no voy a No voy a coger Ni una runa Ni una runa Me voy a coger Vale Bueno Venga Cariño Que le hemos hecho aquí a Lástima Que bueno Falta lo de Ah mira Ahí está Vale Vamos a pasar a blink dagger Vaya por dios Vale Necesito grito Y runita Para poder respamear Las habilidades Y vamos a ir hacia abajo Uy Cógela Cien Doscientos Trescientos Trescientos diez Trescientos diez Para hacerle el combo Este no se basa Básicamente en eso Rotar Y conseguir kills Mine ¿Y esos islands No te han entrado? What? Le he dado a la ley Y no me ha hecho nada What? Vale Vamos a poner esa botellita Si no me voy a dejar que la cojas Vamos a poner aquí Poco job Eso sí Kills No me estoy llegando ninguna Ya te lo digo Vale Tenemos que gankear el top Slar que está bastante low Cuidado Jolín tú Estoy muerto Estoy muerto Vale Teníamos que habernos ido de ahí No teníamos que haber puesto El error ha sido el ilusorio Lo hemos tirado hacia delante Y nos lo teníamos que haber guardado No teníamos que haber saltado Formen un poquito Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo porque tiene una runa de invis ahí delante Vamos a dejarlo Come, 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 come to the sanctuary Vamos a ver Go ahead Come, come, come to the sanctuary Madre mía, da tu ulti Uy, me he llevado una kill, tú Ahora voy a saltar Buena teamfight ahí Pues la verdad es que tienen que ganar En el late game estos hombres Por eso decía que Que estaría bien ganar en el early game En este juego, porque si no, nos van a pegar una paliza No tengo ganada, eh Ahí está Este Lerrak Se está farmeando Que da gusto, chaval Se está farmeando Que da gusto Si, si, worth it, worth it Se ha llevado tres kills el Lerrak Lol, se ha hecho armlet Vale, bueno Me voy a subir el otro puntito a la E Que me va a venir bien para la blink No, dale No No Pues yo lo que comentaba Por ejemplo Antes de la Phantom Es que a la Phantom No la debes dejar farmear Es decir, si ella intenta farmear Lo que tienes que hacer tú Tu misión es no dejarla Es decir Claro que se hace un monstruo Pero si no la dejas farmear La molestas en línea Y no dejes que saque ítems Por mucho que se haga un monstruo No se hará un monstruo tan grande ¿Sabes lo que te quiere decir? Vale He conseguido lo que quería Que era la blink Está bien No pasa nada No pasa nada No me esperaba el Lerrak La verdad ¿Tiene Shadow Blade? Todavía no Vale Ahí, buenísima Sí señor Mátalo Buenísima Vale Mucha inteligencia No van a venir bien Vale Estupendo No No Están que me he echa ahí No Ahora que tengo la Blind Dogger Vamos a hacernos una Bull ¿Para qué un Bull? ¿Regeneración de manada? Vamos a atrás Acabamos de gastar Blind Dogger No tenemos nada con que escapar No No A No No estupendo buenísima kill en anti-mage si señor vale, por aquí está el amarillo slark está por aquí necesito botella no no, que lástima, se te ha escapado del OD estás muerto, enigma oh, llega el slark llega el olor refuerzo, baby venga, hasta triple kill si señor bueno, buen intento buen intento, buen trabajo uuuh, llega con bloodstone baby oh, baby ¿tienes blink? no perdón igualmente oh, que lástima, espérate, espérate wait, I'm going y le damos ahí amor del bono ¿veis por qué es tan importante los wards? mmm, mira el slark absolutely exactly exactly so very well me No, un segundo me quedaba para la E Ah, tío Bueno, al menos el Hemos matado al Slarker al carry Que es lo importante It's okay, at least we kill Slark Es worth it, es totally worth it No pasa nada No, me voy a morir No, no llegué a tiempo, tío No llegué a tiempo a blinquear Me faltan puntitos en la E para llegar a blinquear A tiempo No, tío No, ahora vamos a morir todos aquí Ah, tío, no like this Y le hemos dado una triple a Le hemos dado una triple a PA, tío No like this Ya, ya Indito Es que se arruinan, tío No tiene sentido en PA Que ya me faltaría Vale Que lástima Es que necesito el E ult, tío Urgentemente Vamos a tirar esto No Le he usado mal antes, tío Que rabia Esa ulti era buena, tío Tendría que haber blinqueado luego Fallé ahí Fallo mío Hauntimate ya tenía esa vengard Pero no entiendo No entiendo por qué no se está haciendo una Battle Fury Es decir, tiene esto Para tener la Battle Fury We should win early If we wait All this is gonna be a monster And so Anti-mage and PA Es que si esperamos, tío Es que si esperamos Van a convertirse en auténticos monstruos Entonces pues Es mejor no esperar Y empezar a actuar Empezar a A 5-man-dotto Si es que no hay más No tenemos más por hacer Gankear a gente Y matarla Ya está, no hay más Me falta un puntito en la E Es verdad No va por allá Vámonos aquí Pero ya Que como nos metan unas flechitas Estamos muy muertos Nosotros estamos en acorde Mi movimiento Mi movimiento El vehículo Es muy útil Es un premio Ahora tomo tu tributo Me voy a ser Aquí estoy Just so Vale Hemos esquivado la flecha Bien Hemos esquivado la flecha bien Mío Estupendo Vamos a puxar esto Esa ultimate De anti-mage El daño que me ha llegado a hacer Vamos Me ha dejado sin mana Y sin vida Vamos a por allá también No tengo nadie Tengo la blindaga A mí no me va a matar El Shrark No tengo nada Es que me voy No tengo nada No tengo nada Vamos a poder Haga por ese mana 100% No puede ser 100% Reganación de mana LOL Estupendo Podemos probar de matarlos El problema es que no tengo mucho mana El problema es que no tengo mucho mana Es que no tengo nada Vale Good job Good job Ya tengo el UL Estupendo Más movilidad For the body Bueno, por allá ¿Me quedo atrapado? Sí Bueno Bueno, este personaje es eso Que aunque te quedes atrapado Puedes salir de ahí Ah, qué buena Esa es buena técnica Sí, señor What a pro player Vámonos aquí Nooo 14 carguitas ya De Bloodstone Madre mía The enemy The enemy's middle tower Has fallen Your top tower Is under attack Perdona chicos Bueno, pues estamos jugando muy bien No esperaba esta partida con Puck La verdad Pero para nada No esperaba Bueno, pues estamos jugando muy bien Choco Dime ¿Me quedo? ¿Me quedo? Pues empezamos ¿Me quedo? ¿Me quedo? Sku Pero no Tato ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? Qué buena, sí señor Nice job LUL No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo de meter la E siquiera Qué lástima, tío Esa phantom empieza a estar fuerte Pero bueno, el E-Rack la puede contrarrestar bien Porque no se puede parar la W del E-Rack Ni la E, ni la ulti Así que el daño mágico ese se lo comen entero Eso es lo bueno Yeah, she's very lucky Oh, oh, oh You're a very unfortunate Kappa Very well ¿Quién es Hurkan Pai? ¿Qué es el hombre ya? Vamos todos hacia la top lane Porque si no Esto puede causar algún tipo de problemas Tengo ulti también A ver si los pillamos a los 5 juntitos Y podemos meter una ulti del carajo No hay tiempo a hacer nada No, 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 ulti 15 cargas, eh Blurstone tiene este hombre ya Bien, bien No tiene todavía Se está haciendo La Shadow Blade Or a gem He tocado todos los botones Los que tenía que tocar No tengo manada para transportarla Buenísima Bueno, pues dejamos que se regenere bien Así, así Enciérrate bien Que no os doy tiempo a llegar Eso, sí, sí He apretado la D, tío Ah, bueno Vamos a poner esa torre, va Habría que defender el top lane No, esto no se va a regenerar Yo no estoy ahí, señores Cuidado No 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 le podemos dejar que farmee a ese hombre, tío Black hole, black hole, black hole Qué pena, tío Solo quedo yo vivo Es lo que os decía Que tendríamos que haber acabado ya ¿Qué? No No Tengo 1.900 de oro. ¿Qué podríamos comprarnos? ¿Un chipstick? Sí, ¿por qué no? Estupendo. Tengo TP por si alguien necesita algo. ¿Cómo va? Y Phantom también. ¿Qué? Ya tiene. LOL. Me puede matar, ¿eh? Me podría haber matado ahí. Aunque bueno, tenía todo también. Tenía ulti, tenía todo. A quien debemos matar es a Odé. No, no, no están en relación, ¿no? Quien debemos matar es a Odé y a Anti-Mage. Anti-Mage nos hace una cantidad de daño ingente. Sobre todo con la Ultimate. Lo menos que tenemos buen push. Bueno, vamos a traer torres. Estupendo. Worth it. Winning Rift, ¿qué es? 10% de daño con hechizos me sale más worth it. Push, push. Somos muchos. Él es poco. Nooo, el Courier. Shit. Vamos, que ganamos. Que lo hagáis. Que lo hagáis. Bueno, pues buen trabajo equipo. Hemos tirado aquí buena parte de las torres. Vamos a pushar el top lane. Bueno, él no ha conseguido tirarnos las barracas. Así que, bien. Hasta ahí, bien. Me queda poquito ya para la Vice. Con la Vice ya podremos hacer bastantes cositas divertidas. Lo único que, bueno, son muchos botones y son muchas cosas que tengo que... Tengo que estar muy atento de muchas cosas. Entonces, pues... Voy por la Vice, tío. No voy a arriesgarme a perderla. Porque por tonterías peores he perdido ítems. Que tal, como vamos a hacer. Lo único que es bueno. No me queda. Sí. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Sí, sí. Ya, sí. Están malos. No me quedaPP travelers. Los que estamos cerca. Sí, sí. El Force está cao. lo bueno es que dos years con este con este habilidad venga, let's go una Rigen, que rico bueno, tengo el DP ready mira lo que nos está costando el Roshan que buena, si señor no, 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 no blinquéame, blinquéame tiene, tiene pero si le ha metido hace poco, ¿no? MKB, we need MKB finish with the bottom lane, come on let's go team bueno, o ir directamente a a esto pero bueno, es que es Lark I don't think that they have time but well, at least take a bit of life we can we can we can take at least one tower dale ahí Andrés one tower and get back get back though o bueno o dale por qué no the enemy's middle tower has fallen the enemy's middle tower huh I don't match the right but I'll take it I can't get a spin for it I am done constantly in control vamos que matamos esto lo he gastado absolutamente todo nooo me aturdió meh my bad, my bad ok, so that's the plan real group and we can go push bottom lane megas vale, vamos a por el loctarin una esfera de lincoln no nos iría mal tampoco una esfera de lincoln no nos iría mal tampoco pues venga, dale ahí esfera de lincoln que buena uy ahí estamos toma ya los 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 bot estupendo uh tiene boots of travel que bien que bueno push 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 bottom they are pushing mid let's go dale no 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 los 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 no Vale, vamos a ponerlo para medar bien No Me da culpa, me da culpa tío Me da culpa, he iniciado sin tener visión 40 y 60 segundos Buf 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 Bueno, buena partida La verdad es que tenemos una muy buena Muy buenos compañeros La verdad, lo están haciendo súper bien Spectre está farmeando muy bien Spectre, ¿podrías hacer un MKB? So you can kill the Phantom Black hole, black hole, black hole Estupendo y doble guild ahí buena Nice, good job Push I'm going back, sí señor Tengo que hacer megas tío Tengo que hacer megas tío Yo por suerte tengo un push muy fuerte Con el ilusorio Orp y el Silence Tengo un push muy muy fuerte Y como se regeneran justo cuando te vienen los creeps ¿Ves? Nice, push, push, push Yo me encargo de push Vamos, que esto es la partida Sí, sí, señores Buenísima partida con Puck Buenísima partida con Puck Easy mid ha dicho Espera, espera Que lo voy a contestar Easy mid Da igual Easy mid Pero has wipeado como un campeón Madre mía Pues bueno, muy buena partida con Puck La verdad es que es un héroe que Sí, sí, hemos hecho un buen matchup La verdad es que Buena partida Buena comunidad GG Hostia, no nos hemos hecho botas Pa' que no las necesita Puck no nos necesita botas Sí, Odea ha jugado muy bien Ipea también Son los que han intentado levantar la partida Los que podrían haberle dado la vuelta Y ese anti-match también ha jugado muy bien Pero bueno, no tenían support Su problema ha venido en el support Que no tenían ningún tipo de support Y nosotros el shanking nos ha hecho de support Y lo ha hecho súper, súper bien Por lo tanto, pues también vamos a recomendarle Nosotros lo hemos hecho súper bien Nos recomendamos a nuestros dos mismos Lo ha hecho muy bien Este lo ha hecho súper bien Y el espectro también Lo hemos jugado muy bien Pues nada chicos La verdad es que 15.000 de daño 53.000 del Lerac En ataque Y 1500 de curación Y porque no tenía la... Si se llega a hacer en lugar de una Radiance Se llega a hacer una... Un Octarine Chaval Vamos, se regenera aquí Lo más grande del mundo mundial Yo he sido más como para entrar Y intentar hacer... Liársela Es decir, yo entraba y salía Que es la misión de Puck Metía... Yo era el héroe útil Entraba Metía W Salía Pero bueno, hemos muerto mucho Pero aún así Hemos servido para baitear Para gankear Nos hemos movido mucho en early Y lo hemos hecho bien Vamos a ver la gráfica Que partida más loca Aquí ha sido la primera teamfight Que hemos hecho a favor de nosotros A favor... Nuestra persona A favor de ellos Que hemos muerto dos o tres Aquí han ido ganando ellos Luego hemos hecho otra teamfight Que hemos ganado nosotros Hemos hecho otra teamfight Que hemos ganado nosotros Casi a 10.000 de oro Y aquí pues Nos han hecho dos teamfights La primera que han ganado ellos Y la segunda que han vuelto a ganar ellos Luego pues hemos remontado Ha sido muy buena partida La verdad La he disfrutado mucho He jugado como un enano Así que nada chicos Si os ha gustado Recordad darle a like Si no os ha gustado No rechéis en comentarios Dale un dislike al vídeo Y ya está Yo ya me doy por enterado Y suscribiros Si queréis ver más Dota Y nada chicos Lo he dicho Nos vemos En la próxima partida Adiós